Es que no se... Ah, bueno, la tortilla. ¿Está grabando? Sí. Casi no se ve. ¿No así se ve? Sí. Se volvieron famosas las tortillas. Ni vi cómo empezó, tío, sin empiece. Dice que la voy a hacer pa' que vea, que no ponga la tensión. Una vez una señora de ahí de San Antonio quería aprender a hacerla. Dice, no, yo quiero aprender. Y dice, la puse. Y ella tenía una manotota grandotota y no pudo. Nada. No, y luego dice su esposo, dice, a ver, a ver, a ver, déjame probar. Y él sí pudo. Y decía, no, vieja, dice, aprende. Y dice, ¿por qué? Pa' que me hagas tortillas, mamá, pero no lo pudo la señora. Sí le hacía tortillas, pero con la plancha. Ay, ya, ahora sí voy a poner tensión. Yo me llevo media hora haciendo tortillas. Pero es que no se dan cuenta que San Antonio hizo las bolitas y que las metieron aquí. Y la entazas. Ay, y las agrandaron. Sí, y ya de ahí nomás las machacó. Y esta se quedó a guardar la masa. Ay, la última. ¿Cómo la última? La última se la come el hermano, Erick. Tú, ¿por qué tú estabas perdiendo el molde? Estaba peleando que no se lo comiera. Ya, ya después de un rato que se queda la masa pegada en las manos. La masa en las manos. Sí, hay que la base. Porque se pega ahí va. Sí, se queda pegada. Y luego se queda pegado. Y luego se queda pegado. Y luego se quiebra. Ajá. Sí. Está bien la preparación de las tortillas. Para cuando vaya para El Salvador, les enseñe cómo hacer tortillas. No, vaya a la gesto de la manera de la gente. Aplaudida. Sí. Yo aquí trabajé en una lonchera. Hacía el señor 10 kilos de masa. Pasé de gorrita y me di así. Sí. Y le apuro así. Y se la sabe hacer. Le digo, no, pero si me enseñan. Le agarró la bola de masa y se mojó las manos y tal. Y si de volada las hacía el día y luego les hacía así en la rueda. Y aprendí. 10 kilos hacía yo diario. Chavo. Y por eso lo vendía el señor. Lo freían. Tía, me se volviera a comprar de usted la fe, pero eso como mi tío, para que ya se acabara la masa y subiera mal. Era la gorrita que vendía el señor. Allí en la esquina del seguro social vendía. De aquí de no moraremos. La gordita hace la tortilla. Y después de hecha, nada más la cocina en el comal y ya no la fríe. No tiene agua fría, ¿no? Agua fría. Tiene sed. Ya, está sed.